y bienvenidas a mi casa. Pues fíjense que ya tenía mucho tiempo que no hacíamos la sección de preguntas y respuestas. A mí ya me urgía, me urgía mucho platicar con todas ustedes. Para mí es muy, muy importante saber todo lo que ustedes piensan acerca de todo lo relacionado con el tejido. Todos sus comentarios que ustedes me mandan, yo los leo, no crean que no. Hay veces que me cuesta mucho trabajo contestarles. Pues de veras que me puede mucho, pero pues es que siempre tengo ocupadas mis manos con mi tejido. Pero sí los leo, he leído todos sus comentarios, todo lo bonito que me han dicho, las preguntas que han hecho y también las peticiones sobre sus prendas. Pues vamos a contestar algunas otras preguntas y espero que aclaremos alguna de las dudas de las que ustedes tienen. Natalia Martínez, me encanta, estoy aprendiendo a tejer jeje y la verdad tú motivas a cualquier persona. Muchas gracias. Gracias Nati. Angélica Ángeles Ramírez, hola Laura, tejí mi Palestina, me encantó. La tejí en verde y queda y se ve muy elegante. Sí, bastante, muy, muy bonita. Se la recomiendo a todas. Jenny Figueroa, hola señora Laura, muchas gracias por sus videos, que Dios la bendiga. Yo tengo dos semanas que me suscribí y ya llevo tres prendas y las haré para vender. Buscaba la forma de ganar dinerito extra y ya la encontré, gracias a usted. Que Diosito la siga bendiciendo con mucha salud y que pueda seguir tejiendo y que siga compartiendo sus conocimientos con nosotros, sus seguidores. Muchas gracias. Pues que Dios te bendiga a ti, Jenny. Te va a ir muy bien, vas a ver. La pasión del tejido es hermosa y cuando uno teje con pasión y con cariño las prendas quedan bonitas y las vende uno muy fácil. Te felicito. Araceli Méndez, hola Laura, están muy bonitas tus capas. ¿Cómo se pide exactamente el material para la capa de coral de cuatro ruedas? Bueno, mira, ese material se llama cintilla nevia. Es una cintilla de algodón. Acuérdense, si ustedes quieren pedir su material y que les llegue hasta su casa, lo pueden hacer. Yo vivo en Puebla y aquí en Puebla pues tenemos un negocito de estambres. Les voy a dar el teléfono, ahí pueden encontrar las revistas y todos los materiales que yo ocupo. El teléfono es, la clave es 222, la clave de Puebla. Y el teléfono es 242-1206. Si ustedes gustan, pueden llamar y pueden pedir su material. Griselva Vázquez, qué hermoso y súper fácil, excelente. Gracias por compartirlo. Diego Heit, hola Laurita, muy bonita capita de Alborada. Gracias por compartirla. Ya estamos ansiosas por el siguiente. Muchas gracias, te queremos. Janina Contreras, hermosos tus trabajos, Laurita. Me encanta también que luzcas tus trabajos porque así podemos saber qué tal se ve. A ti te queda muy padre todo lo que has hecho. Un beso desde Chile y millones de gracias por tan lindos trabajos. Ay, muchas gracias a todas mis amiguitas de Chile. Pues es que luego me pongo las cosas para que puedan ver cómo se ven, pero pues muchas cosas a lo mejor no me quedan muy bien. Pero pues bueno, vamos a tratar. Ahorita ya estoy preparando un video muy bonito que se llama saco clásico. En lo que estoy tejiendo para preparar el siguiente segmento de mi video, yo estoy contestándole sus preguntas. Claudia Cárdenas, hola señora Laura, quisiera saber en cuánto tiempo se hace el poncho. Me encantaría hacerlo para una reunión. Gracias por todo. Uy, no sabes, el poncho está muy bien rápido. El estambre borrellito es un poquito grueso, entonces con tu dedo lo vas a trabajar muy bonito o con tu gancho grueso. Mira, yo he tenido experiencias de personas que han ido a tejer conmigo a la expo que los hacen en dos horas, máximo tres horas y les queda hermoso. Y eso que no son profesionales, son personas que luego nunca jamás han tejido en su vida y en ese tiempo lo hacen. Así que te recomiendo que lo hagas, se va a quedar muy lindo. Silvia Teresa Hernández, un jersey o suéter que en España hace frío ahora. Muchas gracias, son preciosas todas tus creaciones. Sí, gracias, vas a ver que sí, yo sé que en España está haciendo mucho frío y voy a preparar algo bien grueso y bien hermoso para ustedes. Rocío Arellano, hola, me gustaría que me enseñaras a hacer faldas. Sí, miren, ya mucha gente me ha comentado de las faldas. Yo, a mis alumnas, las que hacen acercado conmigo, todas las capas que les he puesto, ponganles pretina y les queda como una falda. Ya nada más hacen con la misma puntada el laguito que ustedes desean y van a ver que les va a quedar bonito. Pero voy a tratar de todos modos de subir una falda. Erika Rodríguez, está hermoso, trataré de hacerlo para mi bebé el juego de bufandas porque lo vio y me dice, mamá, yo quiero una gorra como la de Laura. Ja, ja, gracias. Qué hermoso, un beso a tu niña. Aida Quintero, está precioso, gracias por compartir. Claudia Vélez, hola, señora Laura, quiero darle las gracias por compartir su talento con nosotros. Me encanta todo lo que nos enseña. Quiero preguntarle si nos podría enseñar a hacer una diadema tejida, por favor, gracias. Uy, sí, ¿qué creen? Que ya ahorita para los días del 14 de febrero vamos a estar preparando cosas y detalles padrísimos. Y tengo una diadema hermosa que no saben, la vamos a hacer con pedacitos y van a ver qué bonita nos va a quedar. Lupita Jiménez, está hermosísima esta capita coral. Ahorita estoy haciéndola de flores, pero terminando empiezo con esta. Muchas gracias por compartir con nosotros sus trabajos. No, gracias a ti. Esas dos capitas para mí son mis consentidas. Téjelas porque te van a quedar bien, bien bonitas. Sonia Alfonso, me encanta el trabajo que haces. Lo de la talla me confunde un poco porque yo soy una mujer grande. En camisa utilizo XL. ¿Con cuántas cadenetas tendrá que iniciar? Y más o menos cuánto hilo necesitaría para el chaleco asimétrico. Gracias. Bueno, mira, el chaleco asimétrico se inicia por la manga. Entonces ya les dije, para talla chica son 27 cadenas. Si tú eres talla XL, más o menos se inicia con unas 34 cadenitas y te va a quedar súper bien. Y con 7 aumentos. Y vas a ver que te va a quedar muy, muy bonito. Acuérdate que el estambre debe de ser grueso. Porque si tú lo tejes con un estambre delgado, entonces vas a tener que poner más puntos. Entonces tú ve calculando y ve aumentando dependiendo a cómo a ti te quede. Abriluna, muchas gracias por este video. Nunca imaginé hacer algo tan lindo e increíblemente fácil como el chaleco asimétrico. Gracias. No, gracias a ti, hermosa. Vera Hernández. Laura, me encanta todo lo que nos muestra en sus videos. Están bien explicados para mí que soy principiante. Solo que el audio está muy bajito y a veces tengo que usar audífonos para alcanzar a escuchar. Gracias por enseñarnos a realizar cosas tan hermosas. Sí, les pido una disculpa a todas mis amigas por lo del audio. Ya muchísima gente me está hablando y me está diciendo. Pero se los juro que no he encontrado un micrófono que le quede a mi iPad. Yo quisiera un micrófono que lo conectáramos a Bluetooth o algo para que ustedes me escuchen mejor. Ahorita está por ir mi hermanita Lulu, que ya varias conocen a Estados Unidos. Ya le encargué algo a ver si allá ella me encuentra y van a ver que vamos a solucionar ese problema del audio. Delia Jiménez. Muy bonita. Gracias por explicar también las labores. Un besito. Hane Arcibara. Hola maestra, estaba precioso el jueguito de gorro y bufanda. Lo voy a hacer, aquí se vende este hilo. Dios la bendiga por tantas cosas bonitas que teje. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Guau, un beso para usted. Ofeliano 5578. Hola señora Laura, todos sus tejidos están bellos. Y a mí me gustaría que nos enseñara a hacer un suéter largo para estos tiempos de frío. Saludos. Ay, sí, tengo un saco muy, muy bonito largo. Van a ver que sí, se los voy a poner. Paola Castro. Me encantó como todo lo que haces. Cariños. Ana Alvarenga. Está preciosa la capita de alborada. Gracias por compartir tan lindos proyectos e inspirarnos. Mi sobrina quiere aprender a tejer y viendo un video suyo ya está más animada porque con el gancho no ha podido hacer mucho. Tiene 11 añitos de edad. Gracias nuevamente y saludos del sur de California. Sí, va a saber que sí. Mira, para mí es muy sencillo que ustedes empiecen a tejer con su dedo. Si nunca jamás han tomado un gancho o unas agujas, lo más, más bonito es que empiecen a tejer con su dedo porque es control sobre su mismo cuerpo. Miren, yo siempre he dicho, cuando alguien empieza a tejer, tiene que aprender a tejer y también a tomar su gancho, sus agujas. Entonces es un poquito difícil, ¿no creen? Entonces si ustedes nada más aprenden a tejer, es mucho más sencillo, le va a gustar. El dedo es un control sobre nuestro mismo cuerpo. Acuérdense que también estamos trabajando los dos hemisferios del cerebro y estamos trabajando el ejercicio óculo motor, que es muy importante. Y más que tú eres jovencita, no sabes cómo vas a poder trabajar todo lo de memoria. Luego vas a ser buenísima en matemáticas, vas a ver. Tú teje con tu dedo. Raquel González, señora, quiero aprender a tejer un abrigo largo con manga, por favor. Bueno, mira, les voy a decir algo. El chaleco que ahorita estoy elaborando, que voy a presentar, se llama saco o chaleco clásico. Tú le puedes poner mangas y lo puedes hacer el largo que tú quieras. Ahorita se va a subir junto con este video para que estén al pendiente. Es de este color y van a ver qué bonito está. Lo pueden hacer largo, a media pantorrilla para sus botas largas. Se ve súper elegante. Le pueden poner manguita tres cuartos o manguita larga y queda hermoso. Tiene un cuellito sport. Vas a ver, estate bien pendiente. Se llama saco clásico. Clásico.